¿Qué tal Frueto? Aquí estamos otro jueves más y hoy vamos a tener un tema bastante chulo. Un temita que ha preguntado a la gente porque últimamente como estamos subiendo fotitos de fútbol en Marruecos y tal, pues la gente pregunta qué tal, cómo has ido allí, qué has hecho, qué estás visitando, un montón de cosas y están pidiendo consejos. Pues nada, vamos por echar que nuestro compañero Antonio se ha llegado 15 días por allí y vamos a hacerle un par de preguntitas muy interesantes para vosotros. Así que será como unos 10 consejillos para viajar a Marruecos, ¿vale? ¡Dentro cabecera! Bueno, vamos a colocarnos en plan displicente. Este chaval quiere viajar a Marruecos y eso y tiene muchas dudillas y me va a hacer unas cuantas preguntitas a ver si yo se las puedo solucionar. La primera pregunta que se me viene a la cabeza, ¿qué papeles me hace falta para cruzar el estrecho? Pues mira, la verdad que yo usé un bloque que tiene en camper van de ruta que me vino muy bien para poder saber más o menos los papeles que hay que llevar. Hay que tener en cuenta que la furgoneta funciona como una persona. Yo me tengo que sacar el pasaje para cruzar a Marruecos, para el ferry, tienes que hacer un visado y la furgoneta tiene también como una especie de visado. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar un papel, rellenarlo y llevarlo allí encima para que en el barco te lo firmen como que está pasando la furgoneta. Como que no vas a venderla allí, como que no es robada y demás. También te piden, leí yo que era la carta verde, pero a mí solo me pidieron lo que es el papel de circulación. Así que en ese sentido no sé si os equivocaron, pero si tenéis la carta verde, que el seguro internacional es mucho mejor. Una vez ya allí, cuando llegas a aduana con tu furgoneta, con tu pareja, con las cosas, ¿qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que te hacen mayor hincapié? Pues te miran el pasaporte, que ya lo tienes que tener firmado allí, señalos también lo de la furgoneta. Y bueno, te preguntan si llevas cosas como dron y eso, pues al parecer están... El dron allí, por volar un dron, está totalmente prohibido. No te dejan entrar con dron, o sea que si llevas dron, te lo quitan y a la vuelta se lo tienes que pedir. Así que si lleváis dron, dejadlo en España. Con dron no se puede, apenas. Mejor hacerlo siempre con dron. Bueno Antonio, y el tema de moneda, peaje, gasolina y eso, hazme un breve resumen. Pues allí la moneda es otra, no es el euro, se llama dirham, que viene a ser más o menos un euro, diez dirham. Mi recomendación, no cambiar dinero en España, ni historias de estas, meteros, empezar a conducir, llevar algo de gasolina y en la primera gasolinera podéis hablar con cualquiera de allí del gasolinero que te va a echar gasolina y le cambias algo, un poco de dinero, diez euros, veinte euros, treinta, que serán trescientos dirham, y para pagar los primeros peajes y demás, pues ya está listo. Lo mejor es que vayáis luego a casas de cambio. Nosotros cuando cambiamos dinero, al final con hacerlo en la casa de cambio, ganamos en torno a treinta euros. Normalmente es uno diez la relación, pero si lo hacéis en una casa de cambio, a lo mejor por un euro os van a dar once dinas, o sea que algo que ganas. Otra cosa, la gasolina normalmente dicen que no suele haber problema, pero se aconseja que sea en África, Total y Shell. Son las que dicen que la calidad es la mejor y tal, pero bueno, yo eché en OTA, Green Oil y la verdad que no hubo problema en ese sentido. ¿Y el precio más o menos? La gasolina suele estar por debajo del euro, unos 95-99 dirham, algunas un poco más caras, pero más o menos te sale a euro el litro. Bueno, y ya que vamos conduciendo, hemos hecho nuestra parada de gasolina, el tema del agua y la comida, pero el agua potable, ya hablaremos después del agua de las flujonetas y eso. El agua potable y la comida. Hay que tener mucho cuidado con el tema del agua, si no estamos acostumbrados a ese agua, nos vamos a poner malitos. Es decir, yo me puse malito allí, obviamente, yo me pongo malito en todos lados, yo me pongo malito en mi barrio. Mucho cuidado con las comidas que sepamos que se van a lavar con agua, por ejemplo, ensaladas, verduras y este tipo. Otra cosa que, por ejemplo, no nos dimos cuenta hasta el final es los típicos zumos de naranja que te van preparando por la calle. En principio, la naranja la exprimen y pensábamos que no pasaba nada, pero el último día nos dimos cuenta que los vasos los limpiaban con el agua de allí. Entonces, al final, si queda residuo, queda agua y todo el rollo y te la estás bebiendo, te puedes contagiar. Así que mucho, mucho cuidado con el agüita. Bueno, Antonio, y las cosas de costumbre como el idioma, el alcohol, el internet, los regateos estos tan famosos que salen por la tele. Pues el idioma allí no vamos a tener problema porque allí todo el mundo chapurrea español, algo de inglés te hablan, si te hablan italiano, árabe, lo que sea, francés, que son unos buscavidas. Al final algo hablan. El tema del alcohol, allí la cerveza muy difícil de conseguir, te lo tienes que llevar tú de España, si quieres, el que esté aquí metidito. El regateo, deporte nacional, a todo el mundo le encanta regatear y de lujo. Internet, allí internet pues hay wifi en casi todos sitios, pero conforme más baja, más te vas integrando en los pueblos y demás, más difícil. Pero bueno, ahí suele haber los camping y demás. Otra opción es comprar una tarjetita así de allí y usándola por lo menos para mandar guases y demás. El tema de la conducción y... Pues quizás eso es de las cosas más feas que he visto allí porque es una locura conducir en Marruecos, es un locurón. Tienes que estar todo el tiempo en tensión, todo el tiempo vigilando, si no son los conductores una moto, si no es una persona que va por la autovía en burro, un peatón que se te cruza por la autovía, en la grande ciudad del centro ya eso ni te lo imaginas. O sea, es una locura. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque nada te ve en un accidente en otro país. Y te vas de la policía, tío. He escuchado de todo, todo el mundo me ha dicho que hay que tener mucho cuidado, que si te quitan el dinero, que si soborno. En mi opinión personal, nosotros hemos pasado un montón de controles que hay por cada cierto tiempo, como en regiones o comarcas o provincias, no sé. Siempre a la entrada y a la salida hay como controles. ¿Nos han parado? Normalmente el 90% no nos han parado y cuando nos han parado han visto que somos españoles, súper amables, han chapurreado algo español, nos han preguntado a dónde íbamos y nos han dado algún consejo. Súper amables, la verdad que muy bien riéndose con nosotros, haciendo bromas, que alguna persona ya tiene una experiencia personal mala con... Pues puede ser, pero en nuestro caso, todo correcto. Bueno, y el tema de dormir, ¿cómo la ves pantalla con las frutas? Pues para dormir, como no conocíamos bien bien la legislación y si podía ser seguro o no dormir en cualquier lado, pues al final lo que hemos hecho es dormir o bien en aparcamiento o en camping. De todas formas, viendo los precios que tienen los aparcamientos, que puede ser un euro o dos a pie de playa y un camping que puede salir cuatro, cinco, seis euros. Un área con ducha, vaciado de grises y todo, en algunos hasta te daban pan. Te coges y te despertaban y te dan una barra de pan por cinco o seis euros. Pues la verdad que... ¿Cinco o seis euros la barra de pan? Cinco o seis euros el camping. ¡Qué tal, coj! Pues cinco euros y te dan todos esos servicios, la verdad que no te merece jugártela ni quedarte en ningún lado. Aparte que te quedas ya con tu mesita, descansas, estás afuera, estás al aire libre... La verdad que no merece la pena. Así que no hemos pernoctado nunca así por nuestra cuenta y no sabemos realmente muy bien cómo va la legislación, pero por el precio que salen tampoco creo que merezca la pena. ¿Y el tema de los robos, la seguridad, la pareja, extranjero, cómo se va? Allí el extranjero, pues imagínate, llegamos allí con tatuajes y demás, pues somos europeos, tatuajes, somos raros. Nos ven como raros, nos ven así como bichos raros, pero en ningún momento me he sentido inseguro, nunca me han intentado robar, en ningún momento me han insultado. El tema de la mujer, tenemos que tener en cuenta que vamos a un país donde la religión es diferente, donde ya sabemos desde aquí cómo va el tema de la religión y cómo ven allí la perspectiva que hay con respecto a la mujer. Ya te digo, en ningún momento hemos tenido una situación de conflicto, ni insultos, ni piropos, ni cosas de esas. La verdad que en ese sentido no hemos tenido problemas, pero sí que es verdad que te miras mucho, pero yo creo que te miras más con curiosidad que con otro tipo de intención. ¿Qué tiempo te ha cogido? ¿Qué tiempo suena feo? ¿Cuál es el mejor tiempo para ella? Pues es que es todo tan relativo. Yo viajé en agosto, que todo el mundo, Dios mío, qué locura, calor allí extrema, Marruecos. Y salvo dos días, que sí que hicieron mucho calor, un día en Marrakei fueron 46 grados, que eso es mucho grado. Los demás días incluso hemos tenido que dormir con manta, porque hacía mucho frío. Es que depende por dónde te muevas, porque Marruecos es un país muy diverso, muy diferente a nivel de naturaleza. Y entonces lo mismo estás a 2000 metros, que después estás en la costa, que los días de costa fueron súper buenos, fresquitos, muy bien. Y cuando fuimos llegando a la zona de Marrakei, pues muy caluroso. También estuvimos en el desierto de Mersuga y allí dando un último consejo. Pues como consejo final os diría que abráis la mente con respecto a Marruecos, que profundicéis, que no os quedéis en las grandes ciudades, que para mí quizás Marrakei, Fe, Los Zocos, eso es lo que menos me gusta. Quizás la zona azul, la zona del desierto, las gargantas cuanto más profundo, más la zona bereber, más rústico todo, más antiguo, todo como España hace 40 años. Tenía su romanticismo, así que abrí la mente, viajad, que no os va a pasar nada, no os va a ocurrir nada, no vais a tener problemas. Eso sí, tened mucho cuidado a la hora de conducir. Y bueno, no sé, como en cualquier país, tened en cuenta las leyes y nos hace locos. Si vais buscando drogas, pues sabéis que podéis tener movidas. Si os saltáis un radar, pues sabéis que vais a ser multados. Si vais haciendo locos, pues no sé, si buscáis bronca o extendéis bronca. Es que es obvio, son cosas obvias en cada país. Que nada, hasta aquí los consejos del viaje a Marruecos. Hasta aquí el vídeo de esta semana, consejitos sobre Marruecos y nada. Sí, señores, si viajas a Marruecos, con dron no, eh. Pues nada, chicos, este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Y nada, como decimos a Furgadicto, carreteras y bandas. Vámonos. Qué mareo, qué fecha de Marruecos. Vámonos.